La fuente de toda creación es la divinidad, o el espíritu. El proceso de creación es la divinidad en movimiento, o la mente, y el objeto de la creación es el universo físico, del cual forma parte nuestro cuerpo. Estos tres componentes de la realidad, espíritu, mente y cuerpo, son básicamente la misma cosa. Todos provienen del mismo signo. El campo de la potencialidad pura, puramente inmanifiesto. Las leyes físicas del universo representan en realidad todo este proceso de la divinidad en movimiento, o de la conciencia en acción. Cuando comprendemos estas leyes, y las aplicamos a nuestra vida, todo lo que deseamos puede ser creado, porque las mismas leyes en las que se basa la naturaleza para crear un bosque, o una galaxia, o una estrella, o un cuerpo humano, pueden convertir en realidad nuestros deseos más profundos. Atención, 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 la tierra está empezando a girar en otra dirección. No dejen de conservar su heterosexualidad. Dejaste volar, ¿dónde estará? ¿Cuándo será? La oportunidad, la piel, descalzan tus ideas, en mi mejor versión. Te invité a mi fiesta, porque me encanta verte bailar. Tus movimientos, sos vos. 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 En esta fiesta no vas a cambiar En esta fiesta no vas a cambiar Pensaste, tú estás estipendo En esta fiesta no vas a cambiar 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 En esta fiesta no vas a cambiar